muy buenas amiguitos y amiguitas bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal primero que nada quiero decirte si estás mirando este vídeo es porque obviamente es gratuito y lo único que te voy a pedir es que te suscribas al canal si no estás suscripto y le des a la campanita que te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo no cuesta absolutamente nada simplemente acá abajo tienen el botón de suscribirse y se agradece un montón y van a tener un montón de contenido no sólo de freestyle sino de muchas otras cosas que seguramente les interesen ahora sí vamos a pasar a analizar obviamente qué novedad no hay ninguna novedad hay muchísimas novedades quiero decir no hay ninguna sorpresa si les digo que vamos a empezar a analizar todo lo que nos dejó la fms internacional y no puedo ocultar mi felicidad porque larix salió campeón del mundo salió campeón internacional de fms yo lo vengo apoyando y siguiendo a larix desde hace muchos años inclusive considero que puse mi granito de arena también no quiero hacer de esto un momento mío porque el campeón es larix y las luces tienen que estar puestas en él pero me acuerdo cuando arrancó la pandemia yo formé parte de los que seleccionaban a los competidores que iban a participar en actitud freestyle y dije larix tiene que estar porque lo había visto en el 2019 batallando en las plazas de córdoba y me pareció espectacular lo que hacía con un potencial bárbaro así que me pongo muy contento por él pero no quiero extender toda esta intro porque esta intro va a ir en todos los vídeos de la internacional así que vamos de lleno a analizar todo lo que nos dejó la fms internacional ciudad de méxico fms 2024 y seguimos analizando esto no terminó queda matallas y en este caso vamos a analizar la batalla entre clan y loquillo un cruce que cuando se dio en el sorteo me pareció muy divertido siento que la batalla quizá no estuvo al nivel del expectativo de lo que podía ser porque ninguno de los dos estuvo al 100% pero vamos a ver qué ocurría en una batalla que terminó siendo muy ajustada y para algunos polémica entre clan y loquillo por los octavos de la gran final fms internacional 2024 a ver bien sabemos que arranca con ronda de imágenes esto va primero loquillo después clan a ver hermano yo tengo criterio hoy te rompo la boca por más que me mires serio no me importa traje la melodía voy a demostrarte que también tengo la categoría que entró en la caja en el combo y en la batería que no me ganas por oscuro y por hechicería escúchame yo te enseño de la street lo tuyo es una mierda lo tuyo es pura shit escúchame guacho así se clava un hit está la cara de la gente cuando entraste mal al beat esto es espontáneo esas son ojeras de un tipo de barrio hoy lo mato por derroche en mis ojos las ojeras de la noche las ojeras de la noche y te equivocas el barrio no solo es ojeras y coca el barrio otras cosas reconcilia el barrio es calle y trabajar por la familia así que deja eso hoy salgo invicto para que entiendas hoy voy a matar el mito para que veas así es como yo te invito deja de propagar eso de los drogadictos escúchame vos sabes que lo adiquilo que no hay fines él no rapea no tiene pro no tiene es parte de los giles soy el barrio y por mi familia por esos que vine porque te pensás que estoy acá que rapeo por mis hijos y por mamá tu culo solo rompi pero si me preguntan yo no fui no 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 yo no fui toda la gente sabe que ya me convertí en MC y si me llega a ganar eso no es trampa exijo revisar el bar no me puede ganar porque te gano tengo más cabeza hoy te vas frustrado te vas eliminado y terminas como hoy tomando una cerveza yo no soy tan gracioso pero rapeo como un grosso lo hago desde mocoso hablan del bar todos me tienen harto mi house en la puta del barrio en mi cuarto yo fui el más votado de los cuartos fui el más votado de los cuartos y en el más votado sin salir de su cuarto bueno medio arriba clan me da floja floja en general la ronda no terminó en despegarse de vamos necesito escucharme mejor amigo necesito mi voz cuántos ahorraron para venir acá esta noche ahorraron para venir acá por favor por favor te no pido qué es esa pregunta en la mitad de los votados está bien mi rasclan arregla eso bueno vamos a la sangre arranca clan recuerda el minuto de respuesta vale la mitad puntos perdón no sabes huir solo sabes actuar sabes hacer reír ves le hablas a tu fan y no competís yo te gano solo puta vos si te mentís repitís qué decís saco tu materia vos no sos mi némesis no te comparé tus pares no van a ser mis santis vos sos como macri yo alas de adamantis rest y pis tocate date en la cabeza como un bate porque limitarte cómo van a comparar nuestro arte lo no eres un stand up lo mío un estandarte vos sos un cobarde juro que el sonido no puede frenarme no tenés panes yo tengo fe ya sé que hace arranca a tomar café porque acá está limitado hermano lo hago por cada persona que en mí ha confiado y hoy no me va a cagar el jurado porque rap de verdad ya está cansado no es la última ustedes hoy se van a enterar hay una bandera de tu fan cerra la jeta volvés a demostrar que sos una analfabeta esa rima me inquieta nos debemos a ellos pero a ellos no los respetas llegué aquí para mover corazones hoy esas son mis intenciones le di una paliza en las votaciones y hoy les muestro este par de cojones por eso te escogí por eso estoy aquí para fluir en el free me convertí en el sí hermano deja de ser loca que tu boca es más agresiva y la nota es poca pero tu cerebro está en otro lado todas las excusas ya las ha sacado el héroe del pueblo esta noche ha llegado literalmente el choculín colorado ya deja la excusa eso es una estrategia de onda Hoy vengo más hostil que frontera en Rusia Y le gané a Klan Nos contamos con mi astucia Última Última me queda Te vas pa' tu casa Te vas pa' tu vereda ¿Sabes por qué? Porque eres un gritón Y ya hay mucho de eso No eres Klan, eres un clon Ruido, 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 ruido Respondió solamente la primera Porque Klan dijo Le meo la bandera a tu fan Y él dijo no respetas el público Entonces yo no tengo respuesta después Dijo vos Macri, yo a las de Damantis Este stand-up, yo a un estandarte Vos tenés fans y fe Andá a tomar café Hoy no me cagan, el rap ya está cansado No fueron punchlines muy Muy contestables tampoco O sea, un MC tiene que estar listo para contestar todo Pero digo, era difícil Flojo los dos O sea, no destacaron ninguno de los dos A ver, ahora ataca Loquillo Con eso, mano arriba En 3, 2, 1 Mira, vaca con cólicos Deja de gritar y de ser estrambótico Tú en Argentina no eres icónico No eres voz, ni acro, ni tueno, ni código Por eso es que te descachas Hermano, Loquillo hoy te despacha Ay, es una tunda la macha Te recuerdo que viniste por zonguear a cacha Entonces, yo te muestro mis cojones En varias direcciones Son improvisaciones Vienen a criticarme estos criticones Perra, los dos entramos Por votaciones Quieren cerrarme la puerta de frente Quieren cerrarme la puerta potente Perdón, clan, si te incomodo El freestyle no es de ustedes Es de todos ¿Cómo fue una mierda? ¿El hago que clan pierda? Sí, sí Ahí le llega el loco Yo no soy rapero Pero ellos tampoco No, no No son raperos Son batalleros Son freestyleeros Que vienen a Tarima A presumir su nivel A repetir las rimas Que entrenan en el hotel Buena Muy bien, eh Terminó bien el minuto En el hotel A ver si responde el clan Vos no sos papo No sos vos Que moleste No soy de toque ¿Querés que te conteste? Obvio Y esperás que se moleste No sos maritea Tampoco sos vallete Una por una Responder es una locura ¿Qué decís conozco? Sí, cobro En mi país un icono Te rompí el piccolo Verde corte piccolo Son las cuatro y pico Mi aura cambia de color Rapear por honor Y ya te respondí Soltaste dos huevón Después repotiste dos en el patrón Dos por dos en cuatro Te puse campeón Ya está, ya gané Nada respondió Nada te dijo él Parcerito para que lo entienda Que dan en Latinoamérica Una leyenda Se olvidó los ataques Lo tuyo es demasiado Hater 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 Plata Billete Agua y aceite Uf, linda esa Y esto cuenta como medio acá Y se le saca acá Qué pena, ¿eh? Les pasó lo mismo Los dos respondieron Poco y nada Y clan una pena Porque si respondía ahí Metía el acelerador Respondía un par Se desconcentró Yo creo que se olvidó los ataques Por eso él dice Ya está, metí a este don No te contesté Solo contestó lo de Acru, Trueno, Código, Dini, Wos Que le dijo Bonoso, Coso, Bonoso, Balleste Después Recordamos Loquillo le había dicho Viniste por toquear a Cacha Los dos entramos por votaciones El freestyle no es de ustedes Es de todos No soy rapero Pero ellos tampoco Vienen a repetir las rimas Que entregan en el hotel Todos esos argumentos No los contestó clan Si contestaba un par Con alguna buena idea Ingeniosa Seguramente O no sé seguramente Pero tenía chances claves De llevarse a la batalla Así me da Me da réplica Medio punto arriba A clan Hay dos votos para clan Tres réplicas Vamos a la réplica Debería arrancar clan A ver Estoy muy contento Quiero que todos lo sepan Estoy muy contento Aguante toda esta mierda Hoy en este evento Te voy a volverle senda Ellos no quieren Pero es imposible Que no pierda Imposible que no pierda Imposible que no pierda Imposible que ande Para que estos enciendos Para que clan Su derrota completa Por si no te has dado cuenta Están cayendo las leyendas No me importa Seguí creciendo Yo sigo leyenda Vos seguí leyendo El quinto galón Soy una leyenda En vivo y en directo Ok dale Clan Ya te rompí el hoyo Chao Esto fue arroz con pollo Chao Pa Hoy me dan su apoyo Porque se fue el lobo Pero queda un perro criollo A este guacho lo degollo Y esta zorra es su joya Yo soy el que te degolla No como arroz con pollo Hoy te tragas arroz con pollo Te retines Y yo soy el comediante Para que estemos afines Deja de gritar Y cántame en paz Ten este papelito Por si te cagas Hoy ¿Qué pasa? Te molesta la actitud Yo vengo a matarlo Tengo mucha luz Te limpio el judito con actitud No le gusta Se tiene más gracioso que tú Hermano Loquillo brilla Este loquillo Ya encontró a su loquilla Al más hardcore Le rompí las costillas Esto va en honor A Franco Escamilla Que rima sencilla Que rima de mierda Que rima localista Pero no van a cagar Al de la villa Si te soy Franco Hoy te sacan en camilla Uff Esa es buenísima Y la gente no se inmutó Y para mí es buenísima Te sacan en camilla Pero no van a cagar Al de la villa Si te soy Franco Hoy te sacan en camilla Tremenda Aquí está el cojo Que es un comediante Y vino a apoyarme De los más importantes Y por allá el elegante Que está sencillo Hoy la L más famosa Es la L de loquillo Puro panasismo Eso es pura mierda Puro localismo Le puse dos y media Esta no sé si se ve Esta es la humildad Que aprendes corriendo el mundo Me hablas de humildad Me lo dijo el MC Yo también soy famoso Y mírame aquí ¿Viste las cosas como se dan? Me haces un favor Vas y le das Un abracito a clan Perdona Porque mejor no me da un abrazo Tu mamá Ya está, ¿eh? Le digo disculpa Loquillo Tenés un nuevo papá Se acabó Se acabó Se acabó Se ganó Ganó bien Incluso a pesar de que le puse dos y medio A esta Porque me pareció muy buena La mejor rima de la batalla Si soy franco Te sacan en camilla Respuesta al momento Jugando con el nombre de Franco Camilla Ni bien se lo tira Loquillo Está muy bien Pero Loquillo más Tranquilo Más tranquilo Más coherente A golpe, a golpe Clan arrancó con eso Es imposible que no pierdas Como Que no está mal dicho, ¿eh? Pero es raro Es imposible que me ganes O es obvio que es muy probable Que pierda No sé Suena raro Cuatro Loquillo Uno Clan Se queda fuera Clan Una pena Porque Seguro que tenía Mucho para dar Y siempre pasa en las internacionales Que O muchas veces le pasa en las internacionales Que no termina de poder demostrar Lo que sabemos que puede dar Porque es un rapero espectacular En la Argentina Es de los mejores Y le puede ganar a cualquiera Pero en las internacionales Hay algo que no termina de encender a veces Porque ha tenido buenas internacionales Pero en la Red Bull Internacional FMS Internacional En general nunca ha tenido buenos resultados Las veces que le tocó Creo que Red Bull Internacional Estuvo en una sola Pero FMS No me acuerdo si estuvo en la anterior Sí Perdió en fase de grupos ¿No? Creo recordar Fue el único que perdió en fase de grupos En la internacional La del 2021 La del 2023 No me acuerdo Y la de este año Bueno, ahora esto La del 2023 Sospecho que no estuvo Pero no me acuerdo La verdad Y ahora esto Que se va en primera Realmente contra Loquillo Que es un rival difícil Pero para los nombres que había Yo creo que el candidato era Klan Y un Loquillo que Sin mostrar tanto nivel Tampoco lograba avanzar Y nos iba a regalar un batallón Contra Chuty Amigos y amigas Suscríbanse al canal Si no están suscriptos Y denle a la campanita Que les avisa cada vez Que subo un nuevo video Háganse miembro del canal Con la atención de unirte Síganme en todas mis redes sociales Que se las dejo acá Juancino127 En Twitter, Instagram y TikTok Y Juancino en Twitch En Spotify Compartan este video Con algún amigo o amiga Si les gustó Y denle like Que eso suma muchísimo Y dejen por supuesto El comentario Que tengan ganas En la casilla de comentarios Acá abajo Ya saben Si este video les gustó El próximo les va a encantar Adiós